Qasem Soleimani, el representante para Oriente Próximo del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, murió este viernes alcanzado por un bombardeo estadounidense en Irak, lo que ha elevado su estatus de héroe a mártir. Así, miles de iraníes salieron a las calles de Teherán para llorar la muerte del teniente general y comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní y protestar contra el gobierno de Estados Unidos después de las oraciones del viernes. Por su parte, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, aseguró que el mártir Soleimani es una figura internacional de la resistencia y que quienes lo asesinaron se enfrentarán a una dura venganza. El general Soleimani era el encargado de las operaciones fuera de Irán de los guardianes de la revolución y ha estado presente sobre el terreno en Siria y en Irak, supervisando en su lucha contra el Estado Islámico a las milicias respaldadas por Teherán en ambos países árabes. En el ataque en la carretera del aeropuerto de Bagdad murieron además Abu Mahdi al-Mohandes, vicepresidente de las milicias chiíes iraquíes de multitud popular y otras seis personas. De esta forma, el gobierno iraquí y la máxima autoridad religiosa chií del país calificaron el ataque como una violación de la soberanía de Irak por parte de Estados Unidos, mientras que el Pentágono dice que su objetivo era disuadir futuros planes de Irán. El presunto bombardeo selectivo tuvo lugar en la madrugada del viernes, después de que las tensiones aumentaran en los pasados días entre Washington y Teherán, con el asalto de seguidores de la multitud popular a la embajada estadounidense en Bagdad el 31 de diciembre, cuando consiguieron irrumpir y quemar una pequeña parte del complejo. A su vez, ese asalto fue en respuesta a un ataque norteamericano contra posiciones de algunos batallones de las milicias iraquíes en el oeste de Irak el día 29 de diciembre, cuando según la multitud popular fallecieron 25 de sus hombres y más de 50 resultaron heridos.